Ruiz Boix destacó que esta medida se suma que los impuestos a los ciudadanos estén en el mínimo legal. Según el primer edil, la novedad principal de estos presupuestos en el apartado de ingresos es que los ciudadanos tendrán bonificado el 95% del impuesto por las obras de reforma en sus domicilios. Esta medida se suma a la bonificación del 95% que se ha realizado a los constructores que quieran construir en San Roque, Casco o sus barriadas, menos en la zona de Soto Grande. Apuntó el alcalde que tienen el reto de que San Roque 2050 sea una población mediana, una población de 50.000 habitantes y por tanto quieren que vengan los constructores a construir a San Roque. Para este año 2023, en el caso de ingresos, vamos a permitir que todas las obras de reforma, obras de reforma en nuestras viviendas no tengan que pagar ningún tipo de impuesto de construcciones. Anteriormente, lo que hemos hecho, y la verdad es que esa llamada ha tenido un escaso rendimiento, pero volvemos a anunciar que en San Roque las construcciones de nuevas viviendas, el pago del impuesto de construcciones está bonificado al 95% y por tanto todos los promotores empresarios que quieran invertir en San Roque tienen esa apuesta de que sí queremos crecer en San Roque. Tenemos el reto de que San Roque 2050 sea una población de mediana, una población de 50.000 habitantes y por tanto queremos que vengan. Y este año lo que sumamos es que la reforma, la rehabilitación de las viviendas ya existentes también van a contar todos los proyectos de reforma y de rehabilitación en los pueblos de San Roque con un 95% de bonificación en el impuesto de construcciones. Gracias por ver el video.